Se ve que sabe ella, bueno, él sabe un poco más. Interesante, ¿será que tiene razón? Acá están jugando el juego ese en el que es piedra, papel o tijera y si perdés te dan una bufetada así como que tenés agua en la boca. Le dan una bufetada, no sé, con un panqueque, no sé con qué mierda le están dando. Una tortilla. Y acá, ya le dieron dos, ya se cansó el tipo y... No, pero el noqueo con un panqueque, o sea, a la casa. No, había una patada y le voló los dientes a la otra. De paso, por reírse. Ahí está. La reventó. Pelea de almohadas contra su novia. Pero le metió por abajo, le metió una zancadilla me parece. No, pero le dio con... Se la tomó re personal, la mató. Pero es una pelea a nivel bestia, mira lo que es. Le esquiva, abajo, pum. No, la remata encima, fatality en el piso. ¿Qué pasó acá? Esta le roba el teléfono al tipo que estaba ahí durmiendo y se hace la tonta. Pero la estaba grabando, ¿sí? Una persona que estaba en el banco que estaba enfrentado. Y se hace la tonta, alegando como que, no, estoy embarazada, estoy embarazada, qué sé yo. Entonces le toca el bolsillo en el cual se metió el celular que es de él, ¿sí? Y ella, no me toca, ¿qué hace? Y se hace la agresiva y le pega al negro, mira. Y, por cierto, hay muchas mujeres que pueden actuar así como embarazadas. O sea, inflan la panza, ¿sí? Entonces le sale bien. Pero bueno, anda a saber si ella lo está o no. Y mira, el tipo no aguanta la cosa y pum, le mete una. Y tampoco fue tan fuerte, ¿eh? Ni siquiera la volteó ni nada. Y fíjense que es muy curioso, ¿no? Que ella, cuando le pega a él, todos, uh, ¿viste? Y fíjate, la cara de la gorda es como, oh, ¿viste? Así como si fuera, uy, qué empoderada. Y fíjate, cuando le devuelve todo. No, no. Y mira esta de acá. No, no, eso sí que no, eso sí que no. Inmancable. Por cierto, esta está con el outfit de Homero gordo. Pero es igual. Lo acabo de decir, ¿ah, dónde está el cual? El outfit de Homero le falta la bobinita. Creo que la tiene, de hecho. Chau, sentadita. Y todas ahí grabando. Por cierto, está lleno de fémina este autobús. Nadie se va a parar. Listo. ¿Tenés mi teléfono? Listo. ¿Se va a llamar? Mirá, se llama a sí mismo. Listo. Que se la devuelva. Alto plot twist. A ver esta. Va con la cerveza. Y esta se embola. ¿Qué hace? Le metí una sola cachetada con la izquierda. Mientras tenía la cerveza en la otra. Y la revoló. Mirá. Pum. Al piso. Pero con una sola. Chau. A la casa. ¿Qué hace acá? No, no. Solo con eso. Listo. Felicidades. Va a ser mamá. Ya tiene tres hijos. Apenas la toca. Listo. Embarazada. Chau. Es que no les pueden hacer pelear. No, hermano. Tienen que hacer separadas las categorías. No puede ser. Por mal que sea tu peso, tu categoría. No, no. Uno es puro músculo. La otra sí pesa. Pero por grasa. Listo. Embarazada. Felicidades. Va a tener octuples. Veamos. Bryan contra Mujer Maravilla. Tiene todo el outfit. Ojo. Fíjense que yo siempre fui más de elegir a Superman. No sé por qué. Creo que está un poco más fuerte. Y ella aguanta todavía. Mira. Lo derriba raramente. Pero hay mucho más que hacer. Ya termine la referee. Ya está. No se va a levantar. Fíjense que lo que comenta. Que no creo que esté consciente ella. Y claro. Simplemente es puro instinto. Es como un pollo sin cabeza. Que sigue moviéndose. Pero. Tardó demasiado. Abre este otro. Le está enseñando. Bien. Claro que levanta un poquito más la guardia. Mismo error. Abre este otro. Ajá. No. Sí, sí. Hacelo. Todos te dan su consentimiento. La reventó. Chau. No. Muy bueno. Dale nomás. Dale. Se la buscó. Encima le dio con Toya. En serio. O sea. No se guardó nada. Veamos acá. Ella. Le saca fácil 20 kilos. Mirá lo que es. Mucho más alta. Mucho más grande. Más gorda. Más musculosa. Inclusive diría yo. Pero. Una sola. Y chau. El referee la terminó. Y ni siquiera es que ella haya caído. ¿No? Pero la fuerza. El impacto. Mirá. La potencia. La agresividad. A la casa. ¿Qué hace esta? Le está gritando a otra mujer en la cara. No. Mantén de alejada de los demás. La re caga pedo. Mirá. O la saca de ahí. Perfecto. Sentadita. Pero literalmente. O sea. Como un padre a una niña pequeña. Pero malcriada mal. Que nunca la pusieron en su sitio. Mirá. A la casa. Pero sin vuelta. Sin pedirle por favor. Disculpame. No, no, no. Que saco a patadas de acá. Y si. Se hace malo con otra mujer. Mirá. Sentadita. Viola. 10.000% satisfactorio. A ver. Esta otra. Le metió una cachetada a la cajera. Y mirá. Le van todos ahí. Listo. Sí. Aprende a pegar y correr. Mucho mejor. Hit and run. No le salió. No le salió. Y los tipos ahí intentando tranquilizar las cosas. Pero. Fíjense. Como le metió esta otra. A ver. Veamos. Veamos. Como que tal respondió. Mirá. Le metió. Pum. Reaccionó al toque. Y el tipo. La intenta como cubrir. O sea. Como defender a la amiga cajera. En lugar de ayudarle un poco. Pero mirá. Dos. Tres. Cuatro. Y la atran y responde. Y chao. La tuvieron que sacar. ¿Por qué? La agarró de los pelos. Es un problemón. Las mujeres que estén dispuestas a pelear. Átense el pelo primero. Siempre. Siempre. Porque a eso es donde les van a ir. Sobre todo las mujeres. Se dieron cuenta. Los hombres raros que agarren a una mujer de los pelos. Uy. Mala que me tengo que aguantar. Y bueno hermano. Vos te lo buscaste. Ajá. Mirá. Y ahí ya. Se dio cuenta. Que va con los racistas. Él está grabando. Y la vieja que encima. Está siendo ayudada. Porque en verdad. Está siendo más defendida. Con la grabación que la otra. Se embolan. Bueno. Básicamente. Es como que se pelean. Por el tema del color de piel. Pero un mayor es su pelea. Contra los hombres. Porque si fuera una mujer. La que estuviera ahí grabando. Dirían. Ah bueno sí. Sororidad. Me está ayudando. Y lo quiere echar también al tipo. Es como la batalla definitiva. Una Karen cincuentona enojada. Versus. Una negra empoderada. Veamos quién gana. Ojo que la negra tiene más agresividad. Y la Karen tiene los valores de madre. Como que la ve más chiquita ahí. Definitivamente. Ganó la más agresiva. Mira. No se la esperaba. Pensó que iba a intimidar. Ahí gritando. Y qué sé yo. La Karen. Le rompió sus raibas. Pobrecita. Va a tener que comprarse otros. La casa. Chao. Se las tomó. Y sí. La verdad que sí. Eso fue en defensa propia de su parte. Hay que ver. Porque mira. Sí. La estaba empujando. Mira. Ahí le empujó por detrás. Pum. Le dio una razón. Básicamente le dio una razón. En fin. Se pelea entre las de la misma especie. ¿Qué va a hacer? Con toda esa sororidad. No hay muchos hombres que puedan aguantar. Encima le está haciendo un favor el que graba. La tipa se ve muy entrenada. Pero. Se empezó a pasar un poco más. Fue tema de estabilidad eso. No fue tan duro. Puñetazo en la cara. ¿Dónde? Supuestamente el caucho le metió uno en la cara. Yo no lo vi. Pero ese dolió. En la rodilla. ¿Qué hace? Mierdas. Por no darle las gracias. Por abrir la puerta. Mira. Pero le metió con todo encima. Esto ya tenían algo. Esto ya tenían algo. Si no, no me explico. En esta otra. Aparentemente ella tiene 28 años y el 14. Y va con todo ella para el frente. Escuchen lo que le dice el amigo. Le dice. Más vale que te vuelvas agresivo hermano. Porque claro. Ella está con todo. 28 años tiene ella. Y el loco. Fíjate. Va para atrás. Para atrás. Para atrás. Apenas tiene una oportunidad. Pum. Lo morfó derecho. Y eso que ella se la ve con mucho mejor movimiento y todo. Pero. Se lo fuma igual. Y el alcance y todo. Y eso queda mucho más agresivo a ella. Y ahí ya. Sonrisita. La típica. Primero voy con todo. Soy muy valiente. Pero después ya. Cuando entra a doler. Ahí pum. Listo. Supuestamente. Tienen el mismo peso corporal. Supuestamente pesan lo mismo estos dos. Veamos que tal. Y si. Fíjate que inclusive ella parece más gorda. Pero en realidad no. Es porque tiene más grasa el tipo. Más músculo. O sea. Como más fibroso. Y. Se nota. Si en el fondo de tu corazón. Que parece que no sabe nada. Pero tiene habilidades ocultas. Porque claro. Todo asiático. Sabe artes marciales. Si señor. Veamos este otro. Tranquilo. No se vea. 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 Así en el combate. Ya está. Bueno. Supongo que ese es su calentamiento. Lo que es la cultura. No. Están peleando para ver quién tuvo que lavar los platos. A ver. Veamos qué tal. Ella va muy para adelante. Para el frente. Agresiva. Ni siquiera llegué a ver qué pasó. Como que le metió un codazo. Si un codazo hacía la pasada y ya cayó. Ya la volteó. Tendrá que practicar mucho más sus bailes de invocación. Típicos sospechosos. Clásicos. Se agarran a pelear en el típico escenario. Gasolinera. Y mira. Se cruza la mujer. Que es algo que nunca tienen que hacer. Intentan ahí como sacarlo. Sacarlo. Ay. Déjalo pelear tranquilo. Si no le estás haciendo un favor a su rival. Y mira. Se mete en la de blanco y la caza. Pum. Al piso. Siguiente. Otra mujer más. Encima es como que claro. Como que van ahí con las manos. Pero no hacen nada. No hermano. No. No. Es que no va a haber chance. Uf. A la casa. A la casa. Comió arena. A ver este otro. Militares eh. Ojo. Entró limpia. Derechito. No. Otra más encima. Pero es que no hace nada. Y eso que la otra está gigante. Está realta. No hizo nada. Recibió dos golpes limpios. Y fue derecho al piso. La verdad. Tienen que bajarle el sueldo. Ya mismo. Las piñas que intentan meter. Fíjense al costado. Ahí como si fueran a hacer algo. Ahí como. Hermano. Hasta. Hasta así pega. Fíjense. En lugar de meter. Bien. Bien puesta la piña. En el lado. Nada. La tiene que parar. Referí. Párelo. Párelo. Ya está. Se levanta así como. Sí, sí. Acá no pasa nada. Sí. Comiste. Comiste piso. En fin señores. Si les gustó el video. Ya saben. Me gustazo. Suscríbanse para muchos más. Y por supuesto. Plan de entrenamiento. Motivación y demás. En el comentario fijado. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.